El día de hoy Seca Me toca ya Oh, he is quite well too He'll recover That man has a thick skull The bullet didn't go right through It was in the surface of the cortex As easy as taking a splinter out He'll get better, oh yes Without a doubt In a few weeks' time, he'll be able to go back to his farm And lead a completely normal life But the farm? What farm? What are you talking about? What other man's going to know farm? That's Napoleon bloody Bonaparte I imagine you're having me on This man is a poor wretch What? A nobody Probably the village idiot Per què no em vas dir qui era Ústias? És un esperit No sabem qui és Jo sí que ho sé Em sonava que ho havia llegit als meus llibres quan estudiava I he parlat amb un professor Ell sabia perfectament qui era No era la primera vegada que sentia el seu nom Ústias Depèn Té altres noms Amústias Amdústias Segons alguns textos És un gran duc dels inferns Amb 29 legions al seu càrrec Tengo colocada La bomba Aquí en la cima En una montaña Que tiene más o menos 300 metros de profundidad En caída libre vertical Todo está calculado Para que suelte el pedo Nada más llegar al fondo Un fondo que casualmente Coincide Con la Capa más sensible de la tierra La falla Ruger Fíjate Mira, mira Un pequeño impulso sísmico Justo aquí en este puntito Pueda ocasionar Una catástrofe monumental Por de pronto Toda la carnisa cantábrica A tomar por culo ¿Y sabe dónde podemos encontrar Remedios? Sí Camina por los jardines De la paz de nuestro señor Ahí está En los jardines Disfrutando de la paz Que yo jamás gozaré Disfrutando de una existencia Inconsciente No, no, no Mejor hablamos aquí Dentro de los tres Tú, yo Y Snoopy Pero ya está bien ¿Desde cuándo una mierda como tú Se permite el lujo de insultar A un autor de la categoría De Andrea Bozzo Que ha tenido El inmenso detalle De venir aquí A echarnos una mano Con el guión Dada tu inutilidad manifiesta Venga, largo de aquí Nieves Si no se marcha enseguida Hace el favor de llamar a la policía No, no Aspecta Aspecta A vos ya No es necesario llamar a la policía Déjame hablar con el señor Un momentito Señora Isamelele, ¿no? De escritore a escritore Mira, no me parece buena idea Está todo hablado Olvídate de él Borja, tranquilo Tranquilo, Borja No hay para modopo Capito De acuerdo Espero fuera Ahora, Ismael Si con esto crees Que me vas a sacar un euro más Estás muy, pero que muy equivocado Tranquilo, Borja ¿Tú quién eres? El director de la sucursal ¿Y tu en Santa? De vacaciones, creo Lo mandan a la central Yo empecé a ir aquí Si vuelves a abrir la boca Corrijo Si yo creo que vuelves a abrir la boca Hacer un gesto O intentar comunicarte Te vuelo en la caverda ¿Vale? Sí ¿Vale? Microcefalia Las causas pueden ser muchas A no ser que otras pistas Reduzcan las posibilidades Nunca le di demasiada importancia Hasta ahora Supongo que habréis oído hablar Que a los muertos Le sigue creciendo el pelo Durante algún tiempo Pues es una patraña Se trata simplemente De una ilusión óptica Debido a la deshidratación Y contracción de la piel Vale, ya me lo creí Como un parulito, ¿eh? Pues que lo contrario Sí que pudiera ser cierto Y que estas calvas Se deben a que nuestros alféreces Estuvieron en contacto Con un agente alopécico De efecto retar ¿Vale? ¿Vale a tu amigo? ¿Vale? ¿Vale? That's life, it can come to an end At any time, at any time Tempus Fujitas, the poet said Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor Pues el delito mayor del hombre Es haber nacido No, no, no No, no, no No, no, no